En los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2012, había 500.000 jóvenes mexicanos de 12 a 29 años quienes se fueron a la Unión Americana para mejorar sus condiciones de vida. En entrevista el director general de Población de Oaxaca, Wilfredo Fidel Vázquez López, señaló que estos jóvenes son principalmente de la zona sureste y representan el 40% de la cifra total. Sin embargo, en el último año esta cifra ha disminuido debido a la crisis que está pasando a Estados Unidos. Si bien es cierto que es muy tentador el sueño americano, ya no es tanto, ya no es tanto el sueño americano porque ahora ya sabemos con las estadísticas que hace poco nos dio el director de migración del CONAPO el lunes, que en realidad hay cinturones de miseria también en los Estados Unidos, en las ciudades y muchos de los cinturones de miseria están nutridos de latinos, de tal suerte que pues también allá hay miseria, entonces de miseria a miseria pues mejor estar con la familia. El director general añadió que anualmente hay un flujo y contraflujo de un tercio de la cifra inicial de los 500.000 jóvenes que regresan por motivos familiares, culturales y sociales. A su regreso a sus comunidades sufren de una transculturación debido a que traen otro estilo de vida, otras costumbres que en muchos casos choca con lo establecido en la sociedad. Entonces esa transculturización afecta en qué sentido en que culturalmente y en comportamiento los que vienen tienen más liberalidad y se refleja desde mi punto de vista en el respeto hacia los demás, hacia los semejantes. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.